Amigos de TV Sur Canal 14, aquí estamos en el sector del puente, del nuevo puente de General Viejo que quedó ya de forma oficial inaugurado este sábado 27 de febrero de 2021. De hecho, en este momento estamos viendo las imágenes de los primeros vehículos que ya de forma oficial pasan por este sector con la presencia del mandatario de nuestro país, don Carlos Alvarado, también el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, el jerarca del CONAVI, don Mario Rodríguez, que también fue parte de este acto inaugural, acto oficial que se hizo durante la mañana de este sábado aquí en General Viejo. Un puente que costó 3.500 millones de colones y que viene a ser una gran esperanza para todos los habitantes de este distrito, el distrito El General aquí en Pérez Celedón. Y vamos a ver precisamente lo que dijo el presidente de nuestro país en torno al estreno de esta obra. Trabajamos de la mano, yo estuve acá desde la primera vez que vinimos con el director de CONAVI, escuchamos la comunidad y recuerdo que en aquel momento, incluso creo que hay tomas, porque el puente se lo había llevado el río, luego la comunidad lo puso, luego porque no era seguro el CONAVI y MOB dijeron que había que quitarlo, se quitó y obviamente eso generó la molestia de la comunidad porque se quitaba el puente pero no había solución. Hoy, gracias al esfuerzo de mucha gente, tenemos este formidable puente que fue construido entre Austria e Indonesia, más de 3.000 millones de colones, pero lo importante es que le da solución a muchas comunidades acá en general viejo y reduce los tiempos de transporte, sea para ir al trabajo, a la escuela, a la clínica, da calidad de vida y la solución es una solución duradera y lo que yo más bien hoy, lo que más disfruto es que esa comunidad que hace años atrás nos vio molestos, con justa razón, hoy celebramos juntos, eso es lo más bonito, eso, vean, esa satisfacción del deber cumplido vale más que mil cosas y que la comunidad lo comparta con uno es un regalo para uno como funcionario público y eso que hacemos acá, no solo lo hacemos acá, lo hacemos en diferentes partes del país, Costa Rica cada vez más tiene que llevar el desarrollo a todos los rincones, particularmente fuera del gran área metropolitana, esto es una muestra de ello. Para el jerarca del MOV y el jerarca del CONAVI, esta obra es un ejemplo de trabajo en conjunto con una comunidad. Como miembro del gobierno, como ministro, como persona, como profesional, como funcionario público que soy, muy alegre, compartiendo la alegría que tienen que estar viviendo los habitantes de estas comunidades, una felicitación a la fundación por el trabajo, por el impulso, por el motor, por la representación que le hicieron a la comunidad, sin duda eso fue un esfuerzo que hay que valorar. Nosotros estamos en el ministerio para hacer el bien común, lo que hagamos, lo que hagamos, tenemos que entender que estamos haciéndolo para mejorar la calidad de vida de la gente. No importa si es una obra tan grande como esta, es una obra pequeña. Estar a la par de una comunidad que ha tenido que hacer el esfuerzo que esta comunidad ha tenido que hacer para tener un puente, y no tanto el esfuerzo por tener un puente, es por resolver una necesidad tan sentida como la que ellos tienen, es para nosotros una enorme satisfacción poder compartir con gente que tiene tanto empeño y que canaliza de la manera correcta la solución de sus problemas. Yo creo que hemos aprendido de esta comunidad como podía tener cualquier alternativa, la alternativa de violentar una vía pública y afectar más a otras partes de la comunidad de Pérez Celedón, o estos que lo que hicieron fue trabajar intensamente para resolver los problemas y poder unirse a nosotros en la solución. ¿Y qué dice la gente de esta zona, del Distrito del General, la gente de Puentes Solidarios, los vecinos en general, que vivieron un día muy especial y una espera de más de tres años que hoy terminó? Ya es una emoción muy grande estar acá, viendo esta obra majestuosa, ¿verdad?, para el Distrito, ¿verdad? Que es muy importante porque esto le va a dar otro auge totalmente diferente al Distrito, se va a activar nuevamente. La gente está muy feliz, este... Porque ya no vamos a tener que dar esa vuelta aquí tan incómoda por Rivas y por Peñas Blancas, y le dar otro auge totalmente al Distrito, en lo económico, en lo turístico, en la apertura de todo esto. Claro que sentimos mucha alegría y mucho orgullo de haberlo logrado, pero lo que más sentimos es el compromiso con la comunidad, de que ya ellos van a economizar tiempo, a economizar millones en combustible, y todas esas cosas tenemos que realzarlas, para que los pueblos sepan que solamente hay que dedicarle un poquito de tiempo al bienestar de la comunidad, y que las cosas con paciencia se logran. Tantas cosas le pasan a uno por la cabeza. Esto sí, este puente sí ya es... No, no, esto es eterno, para mí esto es eterno, aquí no, este río no, ni le toca siquiera. Es una bendición de Dios ver esto, ya es terminado como está hoy, ¿verdad? Que nosotros vivimos aquí, yo vivo aquí de frente a la Plaza de Marsella, y toda esta vuelta para ir hasta el centro es una amargura, ¿verdad? Yo no tengo carro, pero los que tienen el vehículo, se sienten el bolsillo, el gas. Y aquí hemos tenido puentes muy buenos, como tal vez ustedes lo conocieron anteriormente, pero el río ha sido el problema que nos ha ido dejando de un puente. Ay, pasan tantas cosas, es como una mezcla de emoción, de ganas de llorar, pero de mucha satisfacción, mucha, mucha, mucha satisfacción de ver que hoy se cumple nuestro sueño, después de tanta, tanta lucha y tantos años. Gracias a Dios me ha dejado vivir para ver algo rápido que han hecho esto, y que se necesita a lo último esto, porque supuestamente el río hacía lo que le daba la gana aquí, entonces ahora yo creo que sí va a ser algo permanente, porque estoy viendo que esto está requete bien, gracias a Dios y a todos los que han colaborado para ver esto hecho una realidad. Hace tres años que estuvimos allá con el gabinete, verdad, el gobierno para lo del puente, y no se me olvida las palabras de don Rodolfo, verdad, que suspendieran los puentes Baileys y a General Viejo se le iba a dar un puente a doble vía, y aquí está, aquí está, una megastructura, totalmente contento, agradecido con don Rodolfo, con don Mario Rodríguez, gracias a Dios ya terminó toda esta tragedia de tres años de estar lidiando de gastos innecesarios y todo eso, y ahora yo a ponerle ganas y ponerle amor. Definitivamente muy, muy contentos, aquí estamos, ya esperando nada más que den el, nada más que digan, bueno, abierto, qué lindo, estamos aquí, ya era como un sueño, pero ya se va a hacer realidad. Después de tanto esfuerzo, verdad, tres pasos levantaron ustedes y tres pasos se los llevó el río, verdad, pero el esfuerzo nunca decayó. Nunca, nosotros siempre para adelante, siempre iniciábamos algo y un compañero, yo, el otro, y vamos para adelante y nunca los dimos por vencidos, verdad. No sé, una alegría muy grande, me imagino que todo el distrito también está, está muy contento, y de ahí un sueño ha hecho realidad. Muchos sacrificios, verdad, tres años, cinco meses prácticamente. Demasiado, demasiado sacrificio, demasiado cuero ha llevado el comercio, los que tienen que viajar a los trabajos, y ya hoy es una realidad el paso, ya es algo que, este es el discurso, aquí no hay nada que decir, este es el discurso que les tenemos, tomen, aquí está el puente, y se hizo una realidad. Oficialmente, el paso hacia General Viejo está habilitado nuevamente por este puente que comenzó a levantarse en noviembre de 2019, en este reporte especial de TV Sur, Canal 14, en nuestras distintas plataformas. Un trabajo de Andrés Solano en cámaras, Johan García Gómez, para TV Sur, Canal 14.